Viene el centro contra el área, señores, gol, gol del Ceará en la última del primer tiempo, el equipo brasileño con Rodrigo Lindoso encuentra el primer gol del partido, gana el Ceará 1 a 0, se calienta Sosa con sus jugadores, era la última del primer tiempo, a mí siempre, dejame hombre.